Distancia entre esos puntos. Empezamos colocando la D de distancia, igual, ahora estas barritas son el valor absoluto. Ahora se pone cualquiera de esos números, por ejemplo el menos 8. Ahora siempre va el menos que se debe de poner y ahora el otro número. Dentro del valor absoluto hay, a ver, menos 8, menos 8. Y cuando son signos iguales, como vemos acá, se suman los números 8 más 8, 16 y se coloca el signo que ambos tenían. Listo, ahora el valor absoluto lo que hace es convertir en positivo todo lo que esté dentro. O sea, se convierte solo en 16 positivo. Respuesta.